Pau, 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 pau. Chope E. And, 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 and. Va. El play antes. Empezamos con esto que es una facilidad que recorre aquí. Ahí estamos 100 puntos. No explotan. Se nos perdió 15 puntos, a ver. No sé, claro. Menos 60, no sé por qué. A ver, ahora tiene que saltar esto muy bien. Y... Ya está. Esa ha sido buena, 225. Ya está. Vale. Y ya hay por 366. Me corre ahí con todos sus rayos. Lo que pasa que... No. No. No hemos perdido puntos. Esto es importante. Hemos cogido esto. Es un... Es uno que yo nunca en la vida he cogido. Vale, hemos cogido todo esto. 635 puntos. 635 puntos. Ahí estamos. Ahí estamos. 665 puntos. Loco. ¡Ella loco! ¡Vamooos! . ¡A la culpa! A la culpa. ¡No! Vale, 979. No está mal. No está mal. Tendremos un personaje nuevo, otro personaje nuevo, esto, a ver, bien, a ver, ahí estamos, vamos, 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 a ver, 300 puntos, vamos, la, 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 a lo mejor no es que ya se subió mi video, 3, estamos, 4 globitos ricos y buenos, 300 puntos, vamos, ahí, racata, 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 acá, 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 aquí, 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 aquí Gracias por ver el video.